Si tienes una relación conyugal o de pareja con un europeo, debes de saber que puedes obtener una tarjeta de residencia por ser familiar de ese ciudadano comunitario. Pero, ¿cómo puedes aplicar a esa residencia en España si vives en el extranjero? Yo soy Nevi Tolentino, abogada experta en extranjería y migración en Europa, y hoy hablaremos de matrimonio y pareja de hecho registrada o no con un ciudadano europeo como opciones de obtener una residencia en el territorio español. Es importante saber que las diferencias que hay entre un matrimonio y una pareja de hecho o unión libre, siendo opciones válidas para adquirir esta residencia en el territorio español, las cuales darán la opción a la solicitud de nacionalidad española al cumplir la residencia legal y continuada en España. El matrimonio, para que tenga validez en territorio español, ha de celebrarse ante las autoridades competentes dentro de España. En el supuesto de matrimonios extranjeros sin registrar, se debe de inscribir en el consulado o en el registro civil central en España. El cónyuge extranjero puede hacer la solicitud en el consulado español de la inscripción de su matrimonio, si se ha efectuado en ese país, o la solicitud de visado para reagrupar o reunificar a su familiar en la oficina consular española de su lugar de residencia. Ahora bien, hablemos de qué es la pareja de hecho. En España, cada comunidad autónoma regula las normas que concretan los requisitos necesarios para solicitar la inscripción de la pareja de hecho. Es por esto que debemos de tener en cuenta a qué territorio de España vamos a ir para saber en cuánto tiempo se puede realizar la solicitud de residencia por esta vía. En el caso de Madrid, por ejemplo, se requiere de un año de convivencia en España para que se pueda tener el derecho a la inscripción de la pareja de hecho. ¿Y qué es la unión libre o pareja no registrada? La unión libre o pareja no registrada es la relación creada por la convivencia de dos personas con carácter diario, estable, con permanencia temporal consolidada y además practicada de forma pública de manera que se crea una comunidad de vida, intereses y fines en el núcleo de un mismo hogar. Ahora bien, ¿a qué residencia puedes aplicar si tu cónyuge o pareja es español o ciudadano comunitario? Es decir, que tiene el pasaporte de uno de los países de la Unión Europea. Pues vas a poder aplicar a la residencia de familiar comunitario. Esta residencia es una tarjeta que debes de solicitar y obtener dentro del territorio español los familiares de un ciudadano europeo que pretendan residir en el territorio español durante un periodo superior a los tres meses. Dicha residencia se otorga por un periodo de cinco años y es renovable. Esta es una opción muy atractiva para los extranjeros iberoamericanos ya que a los dos años de residencia legal y continuada se puede hacer la solicitud de nacionalidad española por residencia. En el caso de estar casado con un ciudadano español, pues ese plazo de solicitud de residencia se reduce a un año de residencia legal y continuada para que pueda hacer esa solicitud de nacionalidad española. ¿Qué requisitos fundamentales debes de cumplir para tener esa residencia en el territorio español? Deberías de tener la documentación que acredite el vínculo familiar, tanto como es el caso del matrimonio o la pareja de hecho en el caso que tengas la inscripción. Para esta última opción es recomendable siempre aportar un certificado de empadronamiento, es decir, ese registro que indique que viven en la misma residencia. En el caso de que no se encuentre registrada esa unión, pues viajes, fotos. En el caso de que tenga un hijo común, ese acta de nacimiento de ese hijo en común que tienen y demás pruebas que puedan acreditar que existe una relación durante ese periodo exigido. Además, es recomendable que el ciudadano comunitario aporte un ciudadano, este contrato de trabajo o que posee medios económicos suficientes para mantener a su familiar en el territorio español. Para realizar la solicitud se debe de acudir a la oficina de extranjería de la provincia o la comisaría correspondiente y tienes un plazo, en este caso la administración de respuesta, de tres meses desde que presentas la solicitud. Estas son opciones muy rápidas y seguras que tienen los extranjeros que mantienen una relación con un español o un ciudadano comunitario, pero también existen otras vías por las que se puede obtener una residencia legal en España. Así que no dudes en hacernos tus preguntas en el portal de Tolentino Abogados punto com barra consulta web gratuita y los expertos te responderán en breves minutos. Yo soy Nevi Tolentino, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast. Hasta la siguiente semana.